Debo de admitir que vi unos lentes hace unas semanas en un viaje y dije yo, estuve a punto de agarrarlos y dije, no, pero luego nos van a levantar falsos. Pero yo siento que tú también te has modernizado, o sea, de cuando yo te conocí hace cuatro o cinco años a hoy, te veo mucho más actual. Yo creo que todo mundo se ha ido. Te digo que sí, ya como que veo. Yo creo que todo mundo tiene derecho a irse soltando el chongo un poco. Yo le digo a todo mundo, suéltense tantito el chongo, van a ser más felices. Cuántas cosas has dejado. O sea, yo creo que lo peor que le puede pasar a un ser humano es levantarse de su cama a los 50, 60, 70 años y decir. No hice nada de lo que yo quería. Yo quería hacer eso. Yo quería ser el otro. Yo quería ir para acá. Yo quería ir para allá. Yo quise tomar esta decisión. O sea, levantarte a los 70 años y decir viví en el hubiera. Yo creo que es muy duro. Lo más increíble es decir viví en lo que yo quise, como yo sentí. Nunca pasé por encima de nadie. Lo que decidí hacer, porque esa es mi regla de oro. Haz lo que quieras, pero no pases encima de nadie. Regla de oro. Y el tú poderte levantar. Si llegas a esa edad y decir me siento muy satisfecho y muy contento, vas a ser un adulto mayor feliz. Claro. Y si no, vas a terminar siendo una persona muy amargada, porque cada vez que tú te limites en algo o te dé miedo no hacer algo, vas a siempre vivir con la espinita y por qué no lo hice. Así te caigas y fracases, porque también los fracasos son los principios de los triunfos. Claro.